Te miro y se me antoja Escaparme del mundo Y huir de la rutina Que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones Encrespado y profundo Nos agobia a los dos Abrazados Para empezar nos vamos Un fin de semana Que yo siento en tus besos Y también te hace falta Donde vemos el fuego Que nos quema en el alma Y después lo que venga Bien o mal Ya es ganancia Te imaginas Un fin de semana Donde nos queda el mundo En lo ancho de una cama Que se quiebre el cielo en mil pedazos Después de amanecerme Tres noches en tus brazos Para empezar nos vamos Para empezar nos vamos Un fin de semana Un fin de semana Que yo siento en tus besos Y también te hace falta Y también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos quema en el alma Y después lo que venga Y después lo que venga De lo mal Ya es ganancia Te imaginas Te imaginas Tres noches Y también te hace falta Gracias por ver el video.